con William Cuesta, el uno y ya abre por derecha para que se mueva el Riasco, pelotazo largo de Riasco buscando a Guzmán y Guzmán la para y piensa y descarga por derecha para Pérez y Pérez busca la pared con Caicedo y se la vuelve y sigue Pérez, 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 Pérez ¡Gol! 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 ¡Del Tolima! ¡Del Tolima! ¡Te dije que venía oliendo gol! ¡Te dije que venía oliendo gol! Y todavía no estaba armado el partido y vino el rubio, el platinado llámalo como quieras lindo pase hizo una linda pareja con Caicedo buen juego por el medio y que va a entrar al área directamente le pegó de afuera brazos en alto, puños apretados linda pareja que hizo con Caicedo y en la media luna le pegó un zurdazo en la media luna sin entrar directamente cara interna pegadito al palo izquierdo del arquero Dawson que quedó petrificado el uruguayo mirando como se iba pidiendo permisos a pelotas se le mete adentro y ahora ahora el Tolima dice que de local finalmente puede gritar gol por ahora no se quiere ilusionar por ahora paso a paso empieza a ganarlo el conjunto local Tolima 1 el deportivo Cari 0 y lo hizo el rubio el platinado Pérez que lindo gol linda pared creo que la primera la primera jugada colectiva de muchos toques del Tolima por la zona central bien con Guzmán bien con Caicedo haciendo el pivoteo aguantando la marca de los centros